¿Qué pasa? Estas pequeñas vivieron una experiencia que difícilmente podrán olvidar. Las niñas compartían una entretenida cena, mientras la madre de una de ellas grababa el bello encuentro. Sin embargo, de un momento a otro, la alegría pasaría a convertirse en completo terror. La niña no podía explicar qué era lo que veía detrás de su amiga, pero solo con sus gestos hacía notar el horror que sentía. Y es que pese a que había algo de luz, la oscuridad acechaba a las pequeñas amigas. No obstante, y aunque una de las niñas mostrara claros signos de haber visto algo que le erizó los pelos, su amiga no demostraba temor y acompañaba su reacción con una tétrica carcajada. La situación marcó a ambas niñas, porque claro, incluso pese a que una de ellas se burlaba de la otra, solo tuvieron que pasar unos minutos para que también viviera el terror en carne propia. Lo ocurrido no tenía explicación. Tanto las niñas como la madre no sabían qué estaba sucediendo. Y es que claro, la cámara en ningún momento logró captar qué era lo que mantenía a las niñas tan aterradas. Sin embargo, poco a poco el temor se hacía más presente, pese a que una de las niñas intentaba asustar a la otra como si todo fuera un juego. Pero para la pequeña que había visto lo peor de la oscuridad, nada de lo que estaba pasando era una jugarreta, aunque no pudiera explicárselo claramente a quien grababa. El video de estas pequeñas se hizo viral y generó una gran discusión. Y es que si bien para muchos podría haberse tratado de un montaje, varios padres comentaron que sus hijos también habían vivido situaciones similares. Lo cierto es que lo que se escondía en la oscuridad nunca pudo ser visto por la adulta a cargo de estas dos niñas. Sin embargo, el horror quedó patente en sus caras y en su llanto. Y claro, también en sus cabezas. Porque probablemente nunca podrán olvidar aquella noche donde un juego de niños se transformó en una película de terror. ¡Suscríbete al canal!